Preparándose, partieron, come together en la delantera, segunda de la puerta, tercer lugar Dr. Time, Sol Invictus por fuera, cortando distancia en la curva de los 900, Sol Invictus pasó al primer lugar, segunda de la puerta, tercera come together, cuarto Momo por fuera, quinta queda Dr. Time girando la curva, sexta ubicación para Vamos Tu Puedes, séptimo Fortín Prado, octavo Nepromonte, en el noveno regalo caro décimo, Sweet Martini, última por los palos, Magica Anto, Sol Invictus mantiene la delantera, 400 metros finales, segunda de la puerta, tercero Momo, cuarto Vamos Tu Puedes, quinto Nepromonte, sexto por los palos, Fortín Prado, séptimo regalo caro por el centro, en el octavo Sweet Martini, van a enfrentar los últimos 200, Sol Invictus, dos cuerpos sobre la puerta, tercero Momo, cuarto Vamos Tu Puedes, quinto subicó Sweet Martini, sexto Fortín Prado, séptimo regalo caro, octavo Nepromonte, Sol Invictus muy fácil, aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo Momo, tercera de la puerta y gana Sol Invictus por cuatro cuerpos a Momo, tercera de la puerta, cuarto Sweet Martini, quinto Fortín Prado, sexto regalo caro, en el séptimo por fuera Nepromonte, octavo Vamos Tu Puedes, últimos lugares, Magica Anto, Doctor Time, y Come Together Sol Invictus mantiene la delantera, 400 metros finales, segunda de la puerta, tercero Momo, cuarto Vamos Tu Puedes, quinto Nepromonte, sexto por los palos, Fortín Prado, séptimo regalo caro por el centro, en el octavo Sweet Martini, van a enfrentar los últimos 200, Sol Invictus, dos cuerpos sobre la puerta, tercero Momo, cuarto Vamos Tu Puedes, quinto subicó Sweet Martini, sexto Fortín Prado, séptimo regalo caro, octavo Nepromonte, Sol Invictus muy fácil, aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo Momo, tercera de la puerta y gana Sol Invictus por cuatro cuerpos a Momo, tercera de la puerta, cuarto Sweet Martini, quinto Fortín Prado, sexto regalo caro, en el séptimo por fuera, Nepromonte, octavo Vamos Tu Puedes, últimos lugares, Magica Anto, se confirma el primer lugar, Doctor Time, y Come Together Doctor Time, Doctor Time, Doctor Time, Doctor Time, Doctor Time, Doctor Time, Gracias.